Hemos comenzado ya la semana pasada con la inscripción para los Juegos Deportivos Riojanos, teniendo en cuenta que son los juegos que clasifican a los Juegos Nacionales Evita, se denominan así para las instancias locales y provinciales. Así que bueno, ya hemos comenzado ya con la inscripción, mucha gente ya se ha acercado a buscar lo que es planillas de inscripción, a buscar lo que es la certificación médica también, así que bueno, vamos bien. Bien, ¿cuántas son las disciplinas que van a estar dentro de estos Juegos Riojanos 2019? Las disciplinas son absolutamente todas las que están siempre, no ha habido mucha modificación, ha quedado solamente la disciplina Humboldt como disciplina escolar, y el resto de disciplinas de manera, de forma comunitaria, bueno, sabemos que son casi todas las disciplinas olímpicas, o la mayoría de ellas, para las categorías sub-14, y bueno, algunas que están en sub-15, otras que están en sub-17, y bueno, también las restantes en sub-16, ¿no? Bien, en este caso, dio inicio, ¿hasta cuándo hay tiempo de inscribirse? Nosotros vamos a tener las inscripciones abiertas hasta el 7, en donde vamos a recepcionar a todos aquellos que vayan con su documentación completa, como corresponde, para ver si ya a partir del 10 tenemos fecha, para comenzar lo que son las eliminatorias locales, ¿no? Bien, con respecto a los chicos, ¿este es obligatorio el tema de la constancia médica, la revisación médica? Eh, sí, 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 siempre la ficha médica es un requisito obligatorio para todos quienes participan de estos juegos, así que bueno, lo bueno es que la gente vaya con tiempo para poder cumplimentar con todos estos trámites. Bien, muchos han sido los deportistas, el año pasado, ¿profe, se espera este año superar el número de chicos del año pasado? Ojalá, ojalá, eso siempre depende de la predisposición de quienes están a cargo, de los chicos, de los diferentes grupos y demás, de poder, este, querer participar de estos encuentros deportivos. El año pasado ya en la organización, en la etapa provincial, han dado un salto de calidad, donde muchos por ahí docentes siempre se han quejado de la cuestión de tener que ir al regimiento, en donde es un poco inhóspita si se quiere llegar con los chicos ahí, mantenerlos. Sabemos que vamos, este, de visita, porque bueno, la gente mantiene sus actividades normalmente y nosotros vamos a romper un poco, si se quiere, con esa normalidad. Así que bueno, ya el año pasado ha sido prácticamente en albergues que posee la Secretaría de Deporte, más algunos hoteles en donde han ido los chicos. Así que bueno, eso ya es un salto de calidad para todos quienes participan y participamos de estos eventos deportivos, este, bueno, que tengamos las comunidades que requerimos, ¿no? Bien, decía, profe, que son las instancias previas a lo que son los Juegos Nacionales Evita. Este 2019, ¿ya hay sede confirmada? Sí, exactamente, Mar del Plata va a ser la sede para el convencional y para el adaptado. Así que bueno, todavía estaba en discusión la sede para la gente de adultos mayores, así que bueno, ya tenemos sede, si se quiere, confirmada. No sé, por su tiempo, muchas gracias. No, por favor, a usted.